Más de demostrar la habilidad de Shaolin, la técnica especial de Shadowboxes. Lento pero permanezco Donde todo crece lento A veces hambriento Simple desaparecimiento Pensamientos bruscos Mientras me introduzco Me siento oscuro Te lo juro, me conjuro Lugares de luz y espacio negro Donde se esconde una obsesión de mientras Mentiras mentales Mi cuerpo pide energías insaciables Mi pasión es alucinarte Anuncio que tratan de alegrarte Llaman mentiras al arte Inspirados pensando que son más que antes Aprendan a quererse y a valorarse No busquen dañarse Traten animarse Que la vida es buena Piénsalo y sentate Valorarnos bueno Acordate Me colgué y morí antes Una cosa soy Y otra cosa es inspirarte Me siento un egoísta No quiero prestarte Siento que llegó el momento Y yo no he de parte Despertate Yo no duermo Escribo letras insoportables Soy un psíquico Solo se conozco Tu parte Expresarme me sirve Estoy cegado Agarrame que me hago en el lago Se siente frío Cae snow del cielo Sly Recalentamiento Dame luz En la frente una luz Me la vendo pa' que no me vean marcado Siento hasta el tacto de las nubes El cielo congelado What about the diablo Su tenetor sangrado Me siguieron los diablos O solo ve el cibú Yo no dije Jesús Recito desolado Padre nuestro nos salvó O solo es un intento de los magos Infección y pus Abrir la caja Pandora no fue tan malo Si todo queda acumulado Plasmado en mi guanchu Ayus No es turnudo pero no hay salud Pa' que mierda quiero fuente Si yo ya libero juventud Cuerpo relajado Montada en el alma como chul Cerebro cerrado Retención en ataúd Peso pesado Lenguaje cambiado Más humo No le escuches hablar Deja los ninjas en su humo Buscan virtud De sus ancestros Que bonudos Quiero encontrar buenas brutes Donde nunca le hubo Y sin raperos Para orejas Flash hacer verdugos Velocidad de egoísmo Altura del tope de un agujero Donde pasan pensamientos nulos Mi cerebro se quedo Y por eso quedo lleno No lo agradezco Me lo merezco Eso lo vemos luego Dame el mundo Y quiero sostenerlo En mi garganta No hay más nudos Hoyos en el muro Mis guachos me agarraron Antes de caerme Esa fe de pedo Juro, juro Tanto juramento ¿Para qué? Si la vida Me rompe con sus pensamientos rudos Yo doy el alma Por aquellos pelotudos Que biología me da igual guapo Preocúpate por lo tuyo Oh!